Y yo andaba, porque sí, con mis pies como palpando tierra ardiente en pasos lerdos, sol del chaco, monte adentro, fuego el aire, golpes de hachas, palos muertos. Y yo andaba recorriendo, y unas manos piel curtidas me salieron al encuentro, y descubrí un nuevo amigo, en sus manos y en el pie. Porque nos pusimos a charlar con aquel sufrido hachero, y supe mil cosas de él, tan solo en un breve tiempo, transitando en el relato, la historia de su silencio. Hacía, hacía más de veinte años que habitaba por el monte, dándole al chaco la vida, hijos, sudor y su esfuerzo, porque él y su mujer, eran los dos santiagueños. Un lindo casal de criollos, con siete hijos morenos, tostados de tanto sol, curtidos de tanto viento. Su mismo acento y color, aunque nacieran chaqueños. Cambió nostalgia a Santiago, por más trabajo y sustento, pero el salario fue magro y eran más bocas pidiendo, y desde entonces hasta hoy, el hambre lo anda siguiendo, rondando el rancho de cerca, cual si fuera un puma hambriento. Pero Valentín, Valentín lo espanta, él solo poniendo el muero, multiplicando sus brazos. Hacha y hacha, contra el tiempo. La cosa que Valentín es solo para el volteo, y el hambre lo va a alcanzar si algún día cae enfermo. Y a pesar, a pesar de que era angustioso lo que me estaba diciendo, sus sonrisas de esperanza, me estaba dando un ejemplo. Le contó de su alegría de tener hijos tan buenos, que la mayor se casó convirtiéndolo en abuelo, y que buscaba otro obraje donde hubiera una escuela, para que sus hijos crezcan a la luz del alfabeto. Que poco lo conformaba a ese gladiador moderno, porque aunque el sol de su esperanza me volvía más sereno, me ganó la vergüenza de saberme algo culpable, de que aún no puso a él. Y me ganó la tristeza al recordar que ese hachero, como el hambre andaba cerca, no le quedaba el derecho, ni siquiera a caer enfermo. Y esto me duele, señores, porque es dolor de mi pueblo, y si le duele a mi país, yo no puedo estarme ajeno, si el destino es primavera, que no nos pare el invierno. Ay, hermano Valentín, quisiera encontrar el hacha, para que juntos talemos el árbol de la injusticia, para que engorden jornales y así crecer tus derechos. Dos hachas, dos hachas no son gran cosa, pero juntos ya veremos si somos todos talando, capaz que tiembla hasta el cielo.